Yo primero quiero dar las gracias por habernos recibido. Nosotros estuvimos acá, ¿se acuerdan? En la campaña, después hemos venido varias veces. Hoy día vengo acompañado por Steven Colon, que es un gringo loco. Este gringo loco es un hombre que era un ejecutivo de una empresa en Estados Unidos, que tuvo un accidente grave y después dedicó su vida a hacer ayuda a la comunidad. Junto con él hemos estado trabajando en este programa, se lo damos que se puede, que ustedes van a ver ahí el campelito. Bueno, ahora estamos acá, la idea es no olvidarnos de Pampa Ilusión, por el contrario, Pampa Ilusión queremos que sea un signo y vamos a estar permanentemente trabajando en contacto con Jessica, con los dirigentes y particularmente con este sector. Entonces la idea es poder decirles que hoy día Steven Colon nos trae también una ayuda, una ayuda consistente en Trazada. La idea es que nuestra gestión como parlamentario, más que la gestión de solo hacer leyes, que ahí estamos haciendo una tarea importante, también consiste en trabajo permanente con la comunidad. Y estamos en toda la circunscripción, desde Concon hasta Santo Domingo, la isla de Básco, Juan Fernández, trabajando, haciendo esto mismo. Y gracias a personas generosas como Steven Colon. Así que les quiero dejar a Steven. Miren, de verdad, que esto no es posible, y acá Francisco no me pagó para que diga esto, pero esto no es posible si no hay gente simpática y gente amorosa que hace que uno se sienta cómodo, ¿cierto? Visitando Chile. La fundación hace otras cosas. En algunos programas no podemos venir para acá porque estamos un poco lejos. En Santiago, a lo mejor en el futuro sí, tenemos escuelas de oficio para personas que quieran capacitarse en un oficio, ¿cierto? Y tratamos de conseguir empleo. Ya llevamos casi 6.000 personas, que el 80% está trabajando, algunos han armado microempresas, etc. Se está ayudando en la zona del terremoto, que la gente fue afectada muy fuerte. Llevamos como 5 millones de dólares en ayuda, medicina, medicamentos, insumos, equipamiento. Y bueno, seguimos tratando de colaborar en lo que podamos. Así que le damos gracias a Dios. Todas las ayudas que traemos son de amigos nuestros en Estados Unidos, que entienden que estamos en países donde hay necesidad y colaboran con todo su corazón. En esta ocasión, como decía Francisco, vinimos a traer insumos a los consultorios. El martes venimos al hospital Van Buren a traer insumos para el hospital. Y ahorita hay unas 5 frazadas. Son nuevas, son muy buenas frazadas. Se compraron nuevas para cada una de las 100 familias que fue la solicitud. ¿Está bien? Sí, gracias. Y cuando podamos volver, pues volvemos con otras cosas. Muchas gracias. Gracias.